... ...eh, volvemos... ...eh, qué locura de programa tenemos hoy... ...y aquí no se dan cuenta... ...que al final... ...que sí que yo soy el que más salgo... ...pero que tiene que... ...que tiene que conocer al equipo de este programa... ...vale... ...eh, yo he dicho antes y he felicitado... ...al principio, al comienzo del programa... ...a todas las Rosarios... ...Chari, Charete... ...hombre, es que Rosario se puede... ...pueden tener muchos... ...hola Sofía... ...hola. Rosario, yo digo que Rosario, por ejemplo... ...Rosario, Chari, Charete... ...esos son... ...diminutivos del nombre, ¿no? Sí, sí, ella se llama Rosario. ¿Tú no quieres felicitar a Chari Jiménez? Felicidades, compañera... ...eso es. ...que queremos. Vamos a ir a la radio que está ahora en directo... ...eh, hombre, que queremos felicitarla a ella... ...a Chari Jiménez... ...eh, 101 de la FM, en directo... ...está nuestra compañera Chari Jiménez... ...precisamente con Fernando Soto... ...que en tan solo unos minutos... ...va a tener la oportunidad... ...de venir al programa de Roger... ...jugar con ustedes... ...y además, entregarles... ...invitaciones totalmente gratis... ...recuerden, desde el 9.56... ...4, 4, 4... ...invitaciones gratis... ...para que puedan asistir el martes... ...11, a las 8 y media... ...al Villa Marta, homenaje a Lola Flores... ...la niña de la venta, ahí, mira, ven... ...al aire, en aire, al aire... ...eso significa que están en directo ahora mismo... ...en el 101 de la FM... ...vamos a abrir la puerta... ...están en directo... ...se nos ha colado Robert Pazzo... ...tengo que decirlo por la cámara... ...estamos en directo, estamos en directo... ...baja la cámara que me saque a música, niño... ...esos trucos, esos trucos... ...esos trucos... ...pero esperate que esto va a hablar por aquí... ...no, para que se te escuche la radio... ...buenos días a todos, buenos días... ...muy buenos días, Robert... ...no, pero si he venido por otro paso... ...y diciendo, vamos... ...vamos al 101 de la FM... ...bueno, esperate, vamos a quitarlo de aquí... ...eh, eh... ...que hables aquí también, para que se te escuche... ...ah, los dos micrófonos... ...es que no se sabe qué está pasando en la radio... ...Chari... ...¿qué pasa, hijo? ...¿cómo estás? ...buenos días, muy bien, estupendamente... ...aquí... ...con Ana, Fernandito... ...con Juan, con Luciano... ...otro fichaje de la radio... ...¿cómo estáis? ...muy bien, muy bien... ...felicitao a Chari... ...sí... ...no en público... ...yo, primero... ...yo desde primera hora... ...yo en el programa desde primera hora también, ¿eh? ...sí, sí, sí... ...es su santo... ...esperate, esperate, esperate... ...felicidades, señora del Rosario... ...felicidades, mujer, que yo no lo sabía... ...que tú no sabías que era el santo... ...que yo no lo sabía, hombre... ...que despistado, hombre... ...que despistado... ...hay que despistar... ...un momento, pero aquí hay que hacer una cosa... ...para el directo, para la tele, para la radio... ...que ahora estamos en simultáneo... ...espera, espera... ...felicidades, feliz en tu día... ...amiguita que Dios te bendiga... ...que vene la paz en tu vida... ...y que seas muy feliz... ...vaya pedazo de regalo, vaya pedazo de regalo... ...es un regalo magnífico que me cantéis todo... ...y Fernandito, ¿qué? ...que no te oyen en la tele, ¿qué estabas diciendo? ...que digo, que qué magnífico regalo me acabáis de hacer... ...porque para mí, de verdad, ¿eh? ...es que estéis todos aquí felicitándome... ...y hombre, mi Fernando... ...cantándome feliz en mi día... ...a ver qué me parece a mí eso... ...perdona, tu Fernando, tu Robert, ¿eh? ...sí, pero tú sabes que... ...oye, no te encele, no te encele, no te encele... ...perdona... ...ay, lo que me entra... ...perdona, pero... ...perdona, pero él me vio antes... ...eh... ...te conocí, te conocí... ...eso lo sé, lo sé... ...eh, oye... ...que tengáis buena mañana... ...luego te veo, Fernando... ...venga, hasta luego... ...buen día, muchas gracias, cariño... ...todo bien, ¿no? Muy bien... ...gracias, Robert Pazzo... ...a ti, para cumplir... ...después te veo en el... ...nos vemos con Macarena, ¿eh? ...sí, en el teatro, en el teatro... ...luego nos vemos, luego... ...adiós, guapísimo, adiós... ...estas son las cosas que pasan en directo... ...aquí... ...en directo, directísimo... ...¿no, Daniel? ¿qué tal? Eh, bien, ¿no? ...en el programa de Robert... ...y Char y Jiménez... ...a través del 101 en la radio... ...tienen que prestar mucha atención... ...a lo que va a ocurrir a continuación... ...en el programa... ...nos vamos para Plató... ...porque allí se encuentra... ...me está esperando Juan Carlos Corchado... ...que es el director de la revista Tu boda... ...si tienen pensado... ...casarse... ...si ya tienen la fecha... ...más o menos los preparativos... ...todo perfecto... ...bien, pero si no... ...atención, vénganse conmigo... ...porque regresamos a Plató... ...y si no tienen nada organizado para su boda... ...un momentito que voy a soltar aquí el micrófono... ...si no tienen... ...¿qué te pasa Fabián? ...que me muevo mucho, ¿no? ...más que el rabo de una lagartía... ...si no tienen organizado nada en cuanto a su boda... ...quédense con nosotros porque... ...eh, eh, vamos a tener... ...la oportunidad de... ...hombre, excepto lo que es... ...la fecha evidentemente... ...de lo demás... ...no se preocupen... ...porque Juan Carlos Corchado... ...como yo he dicho anteriormente... ...y es que es el director... ...de la revista Tu boda... ...se lo va a organizar todo... ...Juan Carlos, buenos días... ...Hola, buenos días... ...no me he equivocado, ¿no? ...eh, en nada... ...está, está clarísimo... ...nosotros podemos... ...menos lo que tú dices... ...eh... ...la fecha... ...la tienen que poner los novios... ...el novio y la novia... ...que ya lo tienen que tener... ...a partir de ahí nosotros le preparamos... ...absolutamente... ...le damos ideas para que puedan... ...eh... ...pues tenerlo... ...todo para ese día tan especial... ...bien, Tu boda... ...una revista que no haces, ¿cuándo? ...pues este año ya es el número 20... ...o sea que... ...¿20 años ya? ...no son 20 años en concreto... ...porque las primeras ediciones... ...sacábamos dos en la... ...en lo que era durante el año... ...pero ahora ya es anual... ...y además coincidiendo... ...pues con el mes que viene... ...con la feria más importante... ...de la provincia de Cádiz... ...que es Boda Sur... ...y que es la revista oficial de la... ...es lo que te iba a decir exactamente... ...tenemos Boda Sur... ...un año más en Jerez de la Frontera... ...del 18 al 20 de noviembre... ...y esta... ...que están viendo ahora en pantalla... ...es la revista oficial de Boda Sur... ...aquí en Jerez de la Frontera... ...Boda Sur... ...que realmente es un evento... ...por supuesto para organizar bodas... ...ok... ...en todos los sentidos... ...más bien se ha convertido... ...Juan Carlos... ...en un auténtico espectáculo... ...porque podemos disfrutar... ...desde... ...espectáculos como yo digo... ...desfiles de moda... ...allí vemos... ...incluso como los banquetes... ...quedan montados... ...los coches... ...los viajes... ...os encargáis en Boda Sur... ...de absolutamente todo... ...pues... ...la verdad que sí... ...el... ...como bien decías... ...del 18 al 20 de noviembre... ...este año se ha retrasado... ...eh... ...un mes más... ...eh... ...porque bueno... ...los proveedores de boda... ...lo han solicitado... ...ya que el mes de octubre todavía... ...sigue siendo un mes... ...eh... ...muy de bodas... ...entonces... ...pues tenían que estar... ...atendiendo a los novios... ...y le venía mejor el mes... ...el mes de noviembre... ...y... ...claro la... ...la... ...la... ...la pareja... ...hay pareja que llegan el... ...el horario es de 12 de la mañana... ...9 de la noche... ...hay parejas que entran el viernes... ...a las 12 de la mañana... ...y lo estás despidiendo el domingo... ...a las... ...a las 9 de la noche... ...se llevan enclaustrado allí... ...eh... ...los tres días... ...y tienes en un espacio... ...eh... ...relativamente... ...pequeño o grande... ...como queramos decir... ...eh... ...en IFEK... ...si lo que pasa... ...estamos hablando de muchos metros cuadrados... ...claro son muchísimos metros cuadrados... ...pero quiero decir que lo tienes todo allí... ...y no tienes que hacer un desplazamiento... ...si, está todo concentrado allí... ...estás concentrado... ...incluso tienes... ...si quieres hacer... ...un IPAC durante... ...durante lo que es la feria... ...para comer, restaurantes y demás... ...no... ...este año... ...el salón de la boda... ...es salón de la boda y la comunión... ...o sea... ...habéis añadido la primera comunión... ...claro, la primera comunión hasta ahora... ...a todos los proveedores que... ...que... ...que venían a la feria... ...bueno, una gran mayoría... ...sí tenían el tema de la... ...de la comunión... ...los restaurantes... ...las tiendas de novias que también tienen... ...algunas tienen comunión... ...pero sí lo hemos querido poner en el... ...en el subtítulo de Boda Sur... ...eh... ...por una sencilla razón... ...por invitar a todo el que... ...a todas estas madres que están... ...ya, ya preparando... ...y que tienen la fecha... ...y que están... ...cogiendo... ...pues el restaurante... ...el fotógrafo... ...toda el... ...comprar el traje... ...pues para que se pasen por Boda Sur... ...y también tendrán la oportunidad de... ...de preparar todo lo que tienen para... ...para ese día también... ...tan tan especial para los niños... ...o sea que Boda Sur este año... ...no sólo vamos a tener la oportunidad... ...de ver visitantes o clientes... ...eh... ...de edad... ...de boda... ...evidentemente... ...sino que vamos a ver... ...deambulando por aquella zona... ...a muchos niños... ...sí, sobre todo las madres... ...bueno las madres de los niños... ...porque se quieren ir... ...a ver trajes de primera comunión... ...sí, pero a veces normalmente los niños... ...bueno, pero allí sí también tenemos... ...sonas lúdicas para dejar a los... ...a los niños... ...no, pero yo lo decía más que nada... ...porque claro... ...tratándose de primeras comuniones... ...son niños y niñas... ...sí, sí, está... ...o sea que tendrán que ir... ...porque incluso... ...ya hoy día... ...los niños eligen sus trajes... ...sí, y sobre todo las niñas... ...son más... ...pues tienen que ir a verlos, claro... ...y tienen que enseñárselo... ...las madres... ...la verdad es que ahora mismo... ...eh... ...bueno, desde hace ya unos años... ...la comunión se ha convertido... ...una fuente de ingreso importante... ...sobre todo para los restaurantes... ...y demás... ...y sobre todo... ...es... ...eh... ...igualmente... ...eh... ...se consigue... ...o sea, se buscan lo que son los... ...todos los convenientes... ...o sea, todo lo que es... ...referente a la comunión... ...desde... ...muchos meses antes... ...una vez que ya se tiene la fecha... ...ya los padres están moviéndose... ...es que yo incluso... ...eh... ...voy más allá, Juan Carlos... ...porque... ...hoy día... ...una primera comunión es... ...como una boda... ...¿qué quiero decir? ...la llamamos mil bodas... ...claro, porque hace falta fecha... ...sí... ...tanto la primera comunión... ...como la boda... ...¿ok? ...hace falta iglesia... ...evidentemente... ...primera comunión y boda... ...es exactamente... ...eh... ...luego de la primera comunión... ...pues viene el banquete... ...el banquete... ...sí... ...boda y primera comunión... ...eh... ...viaje... ...el viaje... ...que hoy día... ...eh... ...que niño no quiere ir a Euro Disney... ...por ejemplo... ...fotógrafo... ...boda y banquete... ...para prepararte el reportaje... ...eh... ...regalitos... ...los regalitos... ...o sea que estamos hablando de... ...dos eventos prácticamente iguales... ...sí... ...eh... ...ten en cuenta que ahora mismo... ...debido a que el número de invitados... ...para las bodas... ...ha mermado... ...eh... ...por la crisis... ...por... ...por... ...bueno no... ...yo recuerdo que hace unos años... ...bodas de... ...200 para arriba invitados... ...200, 250, 300... ...hoy en día... ...lo normal en una boda son 140, 120... ...y bueno pues comuniones... ...nos vamos a cantidades de... ...de invitados que se parecen mucho... ...por lo tanto el propio restaurante... ...eh... ...el catering lo considera también... ...con un evento de los más importantes... ...que tiene durante el año... ...y evidentemente bueno que no lo he mencionado... ...pero es así los trajes... ...y los trajes... ...de los niños, las niñas y de los invitados también... ...los trajes igual... ...porque al final vas a la primera comunión... ...acompañar al niño, a los padres, la familia y demás... ...y te pones las mejores galas también... ...como si fuera una boda... ...Juan Carlos de todo lo que nos ofrece Boda Sur... ...vale... ...ya hemos dicho en infinitas ocasiones... ...que hay parejas que van... ...a solucionarlo absolutamente todo... ...eh... ...viaje, fotógrafo, banquete, coche... ...todo... ...pero... ...existe mayoritariamente... ...un motivo por el que os visitan... ...quiero decir... ...mayoritariamente buscan el banquete... ...mayoritariamente buscan el coche... ...eh... ...buscan el fotógrafo, buscan el viaje... ...hay algo que todos van buscando... ...lo mismo... ...a ver, eh... ...depende de los meses que te falten para... ...para tu boda, ¿no?... ...hay una pregunta que para... ...para todos los novios, ¿no?... ...que normalmente se casan por primera vez... ...y es preguntarte que con cuánto tiempo de antelación... ...tienen que... ...tienen que... ...que poder contactar contigo... ...y yo por lo menos, por ejemplo, en mi caso... ...con el tema de la fotografía... ...siempre os lo digo, digo... ...mientras que esté la... ...la fecha libre... ...eh... ...pues... ...pues... ...no hay problema, se puede hablar, ¿no?... ...lo que pasa es que... ...eh... ...este noviembre, este próximo noviembre en IFECA... ...tendremos novios... ...preparando su boda el 2017... ...y otros de 2018... ...hay novios más previsores... ...que quieren, por ejemplo... ...que el fotógrafo sea tal... ...y como no seas el primero... ...no puedes conseguirlo... ...y, pero hay... ...perdona que te corte... ...es que me ha parecido algo curioso lo de las fechas... ...eh... ...hay novios que ya tienen prevista la fecha... ...en 2018, sí... ...lo único, si es en iglesias hay... ...que la agenda no esté abierta... ...que no haya... ...pero si hay un punto de este tiempo... ...no da tiempo a esta pelea... ...no y todo... ...sí, sí, bueno... ...eso puede pasar... ...y bueno, yo llevo 25 años ya en la profesión... ...y puedo escribir un libro... ...mejor no contarlo aquí... ...fíjate... ...entonces... ...sí, sí, la verdad es que... ...lo que pasa es que hay parejas... ...yo tengo parejas que puedo contratar... ...con tres meses de antelación... ...y hay otros que un año y medio... ...más o menos... ...que lo sueles ver... ...una vez en boda sur y demás... ...y cuando ya pasa un año que lo vuelves a ver... ...no saben ni quién es... ...hoy grafiado al whatsapp... ...ven la fotito a ver quién es... ...claro, claro, exactamente... ...le pasa que... ...bueno, fuera de broma... ...si te digo que hay... ...hay parejas muy previsoras... ...que lo tienen muy claro... ...que quieren que sea tal fotógrafo... ...tal catering... ...tal sitio... ...porque el catering normalmente... ...sí puede dar más bodas en un... ...en un día... ...pero por ejemplo... ...si te quieres casar... ...en una finca en concreto... ...en una bodega en concreto... ...como no sea ese día... ...o sea que tú seas el primero... ...para ese día y a esa hora... ...no puedes conseguirlo ¿no?... ...a colación de lo que acabas de comentar... ...Juan Antonio... ...Juan Carlos, perdón... ...últimamente como que se iba mucho... ...eso de casarse... ...y organizar la boda en un cortijo... ...incluso en la playa... ...sí, yo he tenido oportunidad... ...hace poco este mes de septiembre... ...en esa hora... ...en esa zona... ...y ese mismo día había... ...había cuatro o cinco bodas... ...que se estaban organizando por la playa... ...con un restaurante cercano y demás... ...la verdad es que... ...las parejas de hoy en día... ...eh, van buscando... ...bueno yo creo que todo... ...queremos que lo nuestro sea innovador... ...sobre todo... ...que vaya un poco también con tu estilo ¿no?... ...de que, pues parejas que le... ...que el estilo de la playa... ...bodegas... ...eh, fincas, restaurantes... ...o sea, infinidad de sitios... ...para que tú... ...eh, puedas celebrar hoy el... ...el, el... ...tu evento ¿no?... ...lo que sí que... ...justo en Boda Sur... ...y es lo bueno y como decíamos antes de la pregunta... ...de lo que van buscando las parejas... ...tienes muchos sitios a la vez para elegir... ...eh, tanto con la revista oficial... ...como con los propios... ...los propios stands de... ...de los proveedores que están durante... ...ese fin, ese fin de semana... ...mmm... ...sí es cierto que... ...Boda Sur es un evento... ...al que acude... ...eh, gente... ...de toda la provincia de Cádiz... ...incluso yo me sé exactamente... ...yo me sé que a nivel de Andalucía... ...nacional también, ¿vale?... ...sí, sí, sí... ...yo he tenido oportunidad... ...de encontrarme a una chica de Ávila... ...en la... ...que quiero recordar de lo más reciente ¿no?... ...de buscar... ...hoy en día... ...mira, el sector de la... ...de la boda... ...gracias a Dios... ...lo que tenemos con nuestra clientela... ...llamémosla así... ...es que están ávidos de recibir información... ...o sea que nosotros normalmente... ...a lo mejor tú como usuario... ...yo diario... ...pues al final te hartas un poquito... ...de las llamadas de teléfono... ...de teléfono que te ofertan... ...y además, a no ser que estéis buscando compañía ¿no?... ...pero en esto es que... ...todas las parejas... ...lo que están deseosas... ...es que le llegue información... ...y saber cuántas más fincas hay... ...cuántos más fotógrafos... ...entonces... ...eh... ...sí te comento que vienen muchas parejas de Sevilla... ...eh... ...vienen parejas de Huelva... ...eh... ...y sobre todo de Málaga... ...de Málaga también suelen venir... ...yo contraté el año pasado... ...pues en Marbella, en Soto Grande... ...en Estepona... ...o sea... ...parejas que vinieron... ...y que bueno, no tienen ningún problema... ...en buscar proveedores fuera de su... ...de su localidad para... ...bueno, hoy en día... ...con Gracias a Internet... ...se ha globalizado el... ...como todo... ...el mundo de la boda... ...y... ...quien quiere buscar algo exclusivo... ...y que sea especial para su boda... ...se mueve fuera de su provincia... ...y a nivel nacional. ...mhm... ...ocurre... ...en el tema organizativo de una boda... ...eh... ...Juan Carlos... ...que todo el mundo... ...tú lo has comentado, ¿no?... ...pues busca el ser original... ...hacer algo distinto... ...eh... ...que no sea lo típico... ...¿está inventado todo a la hora de organizar una boda? ...o se puede seguir innovando... ...dentro de lo que ha inventado... ...también puedes cambiar, ¿no?... ...el estilo, que no sea... ...yo siempre digo que en la línea de la... ...de lo que es boda... ...y la palabra amor, amor... ...todo lo que envuelve... ...la línea entre pasarte un poquito... ...de la raya... ...puede ser fácil, ¿no?... ...por lo tanto te tienes que dejar... ...eh... ...aconsejar con... ...con proveedores de boda... ...que llevan muchísimos años... ...y que por su experiencia... ...te pueden contar... ...eh... ...qué es lo mejor para que ese día... ...pues vaya todo perfecto... ...pero dentro ya ahí de... ...de tu estilo... ...yo suelo hablarlo con las parejas... ...cuando vienen a mi estudio... ...digo mira, yo no tengo un estilo definido... ...yo hablo con las parejas... ...y sobre qué tipo de fotografías... ...se pueden hacer... ...en función de lo que ellos le gusten... ...pues ya vamos por un camino u otro... ...y eso ocurre... ...con todo... ...el tema ahora que está muy de moda... ...el fotocall... ...del fotomatón... ...siempre intentando darle... ...un giro hacia un lado u otro... ...para que seamos un poco originales... ...además yo creo que lo has comentado... ...se busca por ejemplo a la hora del banquete... ...pues el fotocall... ...temas originales a la hora de la fotografía... ...con los clientes... ...es que incluso han hecho los novios... ...que los invitados a las bodas... ...sean protagonistas también... ...sí el otro día... ...incluso es que llevan disfraces... ...el otro día bueno... ...para hacerse la foto con los invitados... ...sí eso es esta hora muy de moda... ...al que más le mosquea es al... ...si me permite la expresión... ...la expresión es al DJ... ...porque suelen dirigirse casi todas las personas... ...si has ido últimamente a una boda... ...hacerte la fotografía con los disfraces y demás... ...y lo quitas de la sala, de la pista... ...del trabajo que estás haciendo... ...entonces parece una pequeña lucha entre ellos... ...el otro día siendo originales... ...una pareja había contratado a un actor... ...durante la comida... ...no se lo había comentado a nadie... ...y este actor bueno pues... ...se dirigía con las mesas... ...a bueno pues hacer un poco el camarero desastre... ...de la boda... ...o sea que hoy día en un banquete puede ocurrir absolutamente todo... ...de todo... ...lo que yo estaba pensando Juan Carlos digo... ...pues yo que sé... ...igual aparece por allí un actor diciendo que... ...que ha tenido un rollo con la novia... ...yo que sé... ...cualquier cosa te puedes imaginar... ...que no quiero dar ideas eh... ...que no quiero dar ideas... ...sí es cierto él... ...la verdad que estuvo yo al principio... ...yo no lo sabía tampoco... ...yo estaba de fotógrafo en la boda... ...y yo decía... ...bueno, ¿qué le pasa? ...bueno, la bandeja tirándola... ...o sea, sí, sí... ...liándola en la... ...es la... ...como te cuento en la propia boda... ...claro, los invitados al principio decían... ...ya se estaban dirigiendo hasta la... ...hasta la novia un poco... ...pero bueno, se lo pasaron genial... ...el actor era... ...pues... ...excelente... ...bueno, debe ser un buen actor... ...excelente... ...luego al final... ...se disfrazó, cantó... ...bueno, puso a todo el mundo de pie... ...que la verdad que... ...que fue... ...estuvo... ...estuvo muy bien... ...estuvo gracioso... ...y los invitados se lo pasaron también... ...por eso te digo que es que cada uno... ...intenta ya... ...rizar el rizo... ...como suele decir... ...hombre, el que se convierta el día a su boda... ...en algo inolvidable... ...no solo para los novios... ...sino también para los invitados... ...para los invitados... ...que luego usted te acuerde... ...lo que sí está claro... ...hay que dejarse aconsejar... ...sobre todo por... ...yo siempre lo suelo decir... ...digo mira, cuando vas a buscar un profesional... ...es proveedor de boda... ...si ese proveedor... ...un catering... ...todos los fines de semana tiene boda... ...las parejas lo buscan y demás... ...todo el mundo no se puede equivocar... ...entonces ya tienes... ...ya tienes estar en Boda Sur... ...que estar en Boda Sur... ...también es un esfuerzo para los... ...para los proveedores... ...que se los agradecemos cada año... ...porque sin ellos no se podría hacer la... ...la feria... ...pero tienes que tener un stand... ...tienes que tener allí toda tu publicidad... ...estar durante tres días atendiendo a las parejas... ...que sobre todo terminamos al final... ...con la garganta un poco... ...que eso es lo bueno... ...si termina sin voz el domingo por la noche... ...es que se atendió a muchos clientes... ...es fantástico ¿no?... ...y si te quería comentar que... ...este año que es el número 20 de la revista... ...gracias a nuestros proveedores... ...gracias a Boda Sur... ...vamos a tener un regalo importantísimo... ...y es novedad... ...y te lo digo aquí en tu programa... ...un momento... ...atención... ...porque... ...que te he comentado algo... ...madre mía... ...a ver... ...es que yo no sabía nada ¿eh?... ...no, no... ...y me has dejado fuera de juego... ...sí... ...atención... ...porque esto sí... ...es para las parejas que se vayan a casar... ...las parejas que se vayan a casar... ...el premio es intransferible... ...eso es... ...solo y exclusivamente para las parejas que se vayan a casar... ...bueno... ...esta sección dedicada a las bodas... ...la vamos a convertir... ...precisamente en eso... ...en un espacio dentro de este programa... ...todas las semanas... ...¿ok?... ...pero... ...cuando llegue el mes de diciembre... ...al final de diciembre... ...sí, sí... ...yo calculo... ...indicaremos a través de la sesión tuya... ...exactamente la... ...del programa dedicado a boda... ...eh... ...cuál será la fecha en concreto... ...pero bueno... ...vamos a hacer la diferencia con vosotros y contigo... ...con tu programa... ...de que el sorteo sea aquí en... ...en directo... ...el sorteo se va a realizar en este programa... ...eh... ...atención... ...y dirán en casa... ...el sorteo de qué... ...pues Juan Carlos Corchado lo cuenta... ...pues este año la novedad es que... ...todas las revistas que se... ...se entreguen... ...la revista es gratuita para todas las parejas... ...que se acreditan... ...a través de boasur.com... ...tienen... ...tienen la... ...abierta una pestaña de acreditaciones... ...gracias a acreditarse... ...eh... ...eh... ...las parejas le da... ...le damos un pase para los tres días... ...para que puedan disfrutar... ...eh... 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 ...bueno pues de todo lo que ofrecemos allí... ...y en la puerta una vez que se le entrega la acreditación... ...se le entrega... ...la revista tu... ...tu boda... ...con una novedad... ...que este año irán numeradas... ...¿vale?... ...entonces... ...sacaremos un número... ...al final de... ...como estamos diciendo... ...en... ...en tu programa... ...y para una sola pareja... ...le daremos... ...una pareja será la que resulte ganadora... ...claro... ...resulte ganadora... ...y tendrá... ...cinco mil euros... ...suena bien... ...¿perdona? ...un momento... ...repite la cantidad... ...cinco mil euros... ...cinco mil euros... ...tendrá la pareja ganadora para... ...pues para ayudarle a todo lo que es... ...eh... ...la preparación de... ...de su boda... ...es que con cinco mil euros... ...lo preparáis todo... ...esos cinco mil euros... ...pues se le entregará... ...eh... ...los proveedores... ...tendrá el fotógrafo... ...tendrá el vídeo... ...tendrá... ...para el viaje... ...tendrá... ...una serie de... ...de gracias a nuestros proveedores... ...que han dado esos regalos... ...tendrá el traje... ...de la madre... ...madrina... ...hermana... ...valorado en mil euros... ...o sea... ...son regalos... ...regalos... ...muy importantes... ...que... ...como te digo... ...gracias a Boda Sur... ...a Revista Tu Boda... ...y a los proveedores... ...lo vamos a hacer en el sorteo... ...yo creo que... ...mira ya están hasta llamando... ...para ver cómo... ...pues precisamente vamos a recibir... ...esa llamada telefónica porque... ...eh... ...te comento Juan Carlos... ...tú sabes que el martes que viene... ...que es día 11... ...en el Teatro de la Marta... ...Fernando Sotorrin... ...de homenaje a los flores... ...sí... ...y estamos regalando entradas... ...hola buenos días... ...hola Robert... ...no me lo puedo creer... ...¿qué pasó?... ...ese aplauso Roberto... ...para mi amiga Luisa... ...como está corazón mío... ...que de tiempo... ...me viene abandonadita... ...¿tú cómo me ves?... ...yo te veo de muerte... ...con ese Facebook chiquillo... ...que eres un monero... ...que des fotos mi cuerda... ...eh... ...Luisa... ...mira... ...dime... ...tú estás escuchando... ...lo que estamos hablando... ...con Juan Carlos Corchado... ...sí, lo de la boca... ...pero tú estás casada ya... ...yo estoy casada por lo civil... ...claro... ...es que ¿sabes qué pasa?... ...que... ...vamos a abrir una sección... ...en el programa... ...semanal... ...donde vamos a hablar de las bodas... ...y el próximo mes de diciembre... ...al final de diciembre... ...vamos a regalar... ...eh... ...entre todas las parejas... ...sí... ...que tengan la posibilidad... ...de estar con nosotros... ...en esta sección... ...vamos a regalar 5.000 euros... ...para invertir en su boda... ...tú ya estás casada ya... ...yo te voy a casar... ...yo por la iglesia... ...a ver si me toca a mí... ...no, ya tú no puedes... ...tú estás casada Luisa... ...ay, qué dolor... ...oye, pues hazte una cosa... ...sepárate... ...y te casas de nuevo... ...claro... ...pero tú quieres mucho a tu Mario... ...verdad... ...eso no le va a gustar Juan Robes... ...que tú quieres mucho a tu Juan, ¿no?... ...yo sí, hombre... ...claro que quiero mucho a mi Juan... ...oye, una cosa Luisa... ...que yo no tengo clara... ...claro, como yo no me he casado... ...eh... ...¿te puedo preguntar... ...cuánto tiempo ibas casada?... ...sí, hombre... ...siete años... ...siete años... ...eh... ...el 11 de septiembre... ...vale... ...y yo te pregunto ahora... ...porque yo no lo sé... ...porque no me he casado... ...ni he tenido parejas de larga duración... ...¿vale?... ...porque nadie me aguanta... ...entre otras cuestiones, claro... ...eh... ...luisa... ...y tú después de siete años casada... ...eh... ...porque de novio... ...¿cuánto estuvisteis?... ...de novio estuve cinco... ...cinco años... ...eh... ...eh... ...o sea... ...doce años prácticamente... ...sí, sí... ...vale... ...mhm... ...lleváis juntos... ...¿y tú sigues igual de enamorada de Juan?... ...yo desde el primer día... ...y... ...actualmente... ...sigues igual de enamorada?... ...yo sí, claro... ...y soy muy feliz en mi casa... ...gracias a Dios... ...eso... ...y de vez en cuando no te han agradecido... ...ya, Juan, ya... ...cuando me enfado con él... ...le digo... ...el chiquillo vete pa' Puerto Rea con tu madre... ...jajajaja... ...y... ...y me lo creo conociéndote, ¿eh, Luisa? ...vamos, que si se lo digo... ...que te mueras tú que se lo... ...lo estoy viendo y él te dice... ...ay, Luisa, si yo te quiero con dos o cinco sentidos... ...¿cómo lo sabes, Roby? ...se le sale la lágrima por el ojo como un mejillón... ...uh... ...pobrecito, Juan... ...eh... ...qué dolor, ¿verdad? ...bueno, como tú estás casada... ...ella puede participar... ...sí, bueno, si casa por la iglesia y prepara otra vez la boda... ...ahora no sé si tendrá ganas de preparar otra vez la boda... ...si tú quieres casarte por la iglesia y preparar de nuevo una boda... ...tienes la posibilidad de llevarte cinco mil euros... ...oy, pues sí, pues sería mi mayor ilusión casarme por la iglesia... ...ojo, escúchame... ...que te voy a decir una cosa, Luisa... ...que te conozco... ...que los cinco mil euros es para invertir en la boda... ...no para irte a Sanlúcar a comer pescado... ...no, no, 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 yo me haría mi boda por todos los hartos... ...robe con toda mi gente... ...con cinco mil euros... ...claro... ...eso no lo has visto tú junto en tu vida, Luisa... ...yo en mi vida, que voy a ver esto, Robert... ...y ya sé que no veo 500 euros hace mil años... ...con tres más cinco mil euros por mi madre... ...bueno, pues luego seguimos hablando de boda... ...pero ahora yo creo que tú quieres ir el martes a ver a Fernando Soto... ...oh, me encantaría, mi vecino, fíjate tú, vecino de nosotros... ...pues ahora va a venir al programa, ¿eh? ...Fernando... ...vale... ...para entrar en el sorteo de la entrada... ...Luisa... ...tú en el fondo eres artista, que sí... ...perdón, no me entero... ...que tú en el fondo eres artista... ...vamos, claro, un poquito, no sé mucho, pero bueno, me encanta... ...vale... ...pues para entrar en el sorteo de la entrada gratis... ...tienes que cantar algo de Lola Flores... ...y que te canto de Lola Flores, que me apenita pena... ...otra vez... ...llevo... ...es verdad... ...llevo... ...llevo tordea llorando en el programa con la pena... ...cantarme otra cosa de Lola Flores... ...que te canto de Lola Flores... ...torbellino de colores... ...no me la hace, que muera tú, Robe... ...no me la sabe... ...la zarzamora... ...bueno, es así, le escribí yo... ...¿qué tiene la zarzamora? ...que tanto llora, llora, que llora por los rincones... ...ella que siempre reía y que sufría... ...de que partía los corazones... ...que maravilla, que maravilla... ...quien que le hizo la prueba... ...de un cariño como tú... ...Robé, no me la sabe... ...ese aplauso a Luisa, hombre... ...y a la zarzamora... ...pillaron llorando... ...¿cómo era Lola? ...esto tiene que estar... ...Robé de escándalo... ...mira, escucha, escucha... ...con Fernando... ...escucha, Luisa... ...ella que siempre reía... ...y presumía... ...de que partía los corazones... ...que maravilla, que maravilla... ...unica en el mundo... ...que maravilla, obvia... ...fue la llora, mi amigo Fernando... ...que le iba a decir... ...ya dejé el Villa Marta... ...una cosa mala, Robé... ...era, pues ya sabes... ...que tienes la mitad de la entrada... ...ahora ya, en el sorteo... ...te deseo que tengas suerte, Luisa... ...¿cuándo se sortea? ...para ver el programa... ...nada, nada... ...en unos minutos con Fernando... ...que va a venir ahora... ...vale, perfecto... ...Luisa, un besazo, guapa... ...un besito, Robé, te quiero... ...y yo a ti, corazón mío... ...gracias por llamar... ...hasta ahora... ...eh, otra cosa no sé yo, Juan Carlos... ...pero que es de arte en Jerez... ...bueno, por cada esquina, ¿no?... ...yo creo que... ...qué barbaridad... ...si aquí cualquiera... ...que llama a la tele es artista... ...sí, yo no, ¿eh?... ...yo cantar... ...la Liga del 7... ...yo tampoco, pero bueno... ...me arranco así, no pasa nada... ...yo decía antes... ...que esto no es Operación Triunfo... ...ni la voz... ...aquí todo el mundo tiene ese sitio... ...lo ha hecho muy bien Luisa... ...eh, bueno, Juan Carlos Corchado... ...algo más que comentar... ...en cuanto a bodas... ...bueno, de nada... ...y que esperamos a todas las parejas... ...que se acrediten a través de bodasur.com... ...para... ...para que estén ese fin de semana... ...en la... ...en la feria... ...eh... ...y que le atenderemos allí... ...muy gustosamente... ...y sobre todo que... ...hoy en día a través de... ...de internet se puede conseguir... ...deléfonos... ...fotografías de ver todos los sitios donde... ...o todos los proveedores que uno puede tener para la boda... ...pero si... ...la diferencia con la feria todavía es que... ...in situ puedes tocar, puedes ver... ...puedes hablar personalmente con todos los proveedores... ...y luego a través de... ...la sección que hemos comentado... ...iremos dando... ...mayor información sobre cómo va a ser el sorteo... ...las bases... ...y lo que tiene que hacer para la pareja... ...de qué forma... ...y lo más importante es que al final del mes de diciembre... ...pues van a tener la oportunidad... ...de llevarse a esta casa 5.000 euros... ...para invertir en su boda... ...Juan Carlos Corchado... ...director de la revista Boda... ...es... ...la revista oficial de Boda Sur... ...este año recuerden... ...del 18 al 20 de noviembre... ...en el Palacio de Congreso y Exposiciones... ...como ya es habitual de FECA... ...Juan Carlos, muchas gracias... ...gracias a vosotros... ...gracias y... ...que salga bien Boda Sur como... ...si ya Boda Sur... ...de ser suerte es un poco utópico... ...no... ...porque siempre... ...termina y finaliza... ...siendo un exitazo... ...tenemos llamada... ...eh... ...hola, buenos días... ...buenos días... ...Hola, buenos días... ...¿con quién hablo?... ...Jose María... ...Jose María, ¿qué tal estás?... ...Muñi, ¿y tú Robert, cómo estás... ...bueno, ¿estos míos?... ...yo estoy bien... ...mira aquí... ...echando el ratito todo el día... ...¿eh?... ...me lo paso bien... ...me divierto... ...me río con ustedes... ...damos mucha información... ...yo siempre digo... ...Jose María... ...que quiero que este programa... ...se convierta en una terapia... ...para todo el mundo... ...que incluso... ...les llegue a arrancar una sonrisa... ...que eso es importante, ¿verdad?... ...Jose María... ...¿qué pasa con los teléfonos?... ...¿qué pasa con los teléfonos?... ...Roberto, la que tú sabes... ...que estoy yo, piso mía?... ...¿quién eres tú?... ...espérate... ...¿puedo decir quién eres?... ...a lo mejor me equivoco... ...¿quién es el hermano de Luisa?... ...¡Hombre, por favor!... ...que vais a ir toda la... ...toda la familia junta... ...a ver a Fernando Soto?... ...Jose María... ...¿qué pasa con los teléfonos?... ...Aro, que estoy piso mía... ...escúchame... ...haz una cosa... ...baja el volumen del televisor... ...y escúchame por el teléfono... ...porque si no esto es un lío, eh?... ...venga... ...corre... ...venga dime, robe... ...ahora... ...Jose María... ...que digo que todas las familias... ...queréis ver a Fernando Soto el martes... ...claro, dice mía... ...tienes familia en el Soto... ...nosotros... ...nos vamos a ir nosotros a verlo, hijo... ...escúchame... ...pero claro... ...es lo que yo digo... ...para entrar en el sorteo de las entradas... ...dime... ...tienes que cantar algo de Lola... ...claro que te iba a cantar yo a ti... ...no te iba a cantar... ...a ver cómo suena eso... ...Jose María... ...que yo le echaré a la pava... ...azúquita, canela y clavo... ...vale, vale... ...¿qué tal esto, Robert? ...Jose María... ...¿qué tal esto, Robert? ...Jose María... ...Dime... ...qué barbaridad... ...¿qué? ...¿qué ha pasado esto? ...¿para chocarte? ... ¡Oye! ¡Viva tú! ... ...pero... ...te digo una cosa... ...que hay que tener valor, eh... ...para llamar a la tele... ...y cantar en directo... ...y eso lo has hecho tú, José María... ...claro que sí... ...bueno... ...estate atento al programa... ...que entras en el sorteo... ...de una de las entradas, ¿vale? ¡Ole! ...un abrazo, amigo... ...qué arte tiene... ...qué arte tiene, Robert... ...igualmente otro para ti... ...gracias por llamar... ...hasta ahora... ...gracias a ti... ...hasta luego... ...hasta ahora... ...oye, nos tenemos que ir a... ...Publi... ...pues damos un rápido repaso... ...porque a la vuelta... ...les digo que... ...tenemos a Fernando Soto... ...en directo en el programa... ...para jugar con ustedes... ...regalarles entradas... ...y hacer el sorteo... ...después de publicidad... ...hasta ahora... ...girá... ...girá a mi ahí... ... pinkRightNour... ...cubre 것은...